Hey que tal a todos, el día de hoy hablaremos acerca de 4 recientes noticias de infraestructura que se han dado para el Perú, así que sin más que decir, comencemos. Metro de Lima y Callao El proyecto que unirá el norte y el sur de la capital se ejecutará bajo modalidad de contrato de gobierno a gobierno. Unir los distritos de Comas y San Juan de Miraflores en menos de una hora será una realidad gracias a la línea 3 del metro de Lima y Callao, cuyo proyecto de edificación fue presentado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a representantes de las embajadas de Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, Japón, Malasia, Reino Unido y Rusia. Durante una reunión virtual, la Autoridad de Transporte Urbano indicó que la línea 3 del metro es un megaproyecto para emprenderse bajo la modalidad de contrato de gobierno a gobierno y resaltó que una obra hecha bajo este mecanismo es mucho más rápida, efectiva y transparente. Además de ello, se contará con los más altos estándares de calidad y seguridad para los usuarios. Actualmente se aplica en el proyecto de redificación del norte del país y en otras obras que se llevan a cabo. De igual manera, se ha informado que el Poder Ejecutivo tiene la confianza de que a través de este mecanismo de contratación y con la participación de gobiernos con conocimiento en la edificación y ejecución de este corredor ferroviario, se podrá materializar el sueño de miles de limeños y chalacos de contar con una nueva línea del tren rápida, eficiente y digna para todos los usuarios. Con relación al proyecto de la línea 3 del metro, se informó que este será un corredor ferroviario 100% subterráneo de 34.3 kilómetros. Este tendrá 28 estaciones que se recorrerán en un estimado de 56 minutos entre los distritos de San Juan de Miraflores y Comas, beneficiando a más de 5 millones de habitantes. Además, la línea 3 se interconectará con las líneas 1, 2 y 4 y con el Metropolitano. Por otro lado, también se dio a conocer que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, indicó que las líneas 2, 3 y 4 del metro de Lima y Callao se construirán de manera simultánea en el año 2022, aunque la segunda línea empezaría a operar con algunas estaciones el siguiente año. Además, se están realizando mediante el mecanismo gobierno a gobierno, la línea 2, la línea 4 y también en la línea 3. Es decir, por lo cual se van a tener 3 líneas de metro trabajando en simultáneo en el año 2022. De igual manera, el ministro añadió que con la línea 2 del metro se estará trabajando en un sistema cofinanciado donde el inversionista pone una cantidad de dinero, pero que se va recuperando una parte a través de las tarifas cuando empiece la operación y otra parte con lo que va colocando el estado en cuotas. El ministro reiteró que la meta es poner en servicio 5 estaciones de la línea 2 el siguiente año. Para ello se han empezado las pruebas de los trenes. Además, empezarán las pruebas dentro del túnel. Posiblemente se haga una marcha blanca. Es decir, no se cobrará por los pasajes hasta que se tenga todo el sistema de recaudación bien implementado. Tren macho. El presidente ejecutivo de Proinversión, Rafael Ugas, anunció en la conferencia web Perú Fomentando la Inversión en Infraestructura, que la adjudicación del proyecto para modernizar el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, cuyo plazo de concesión será por 30 años, será en este mes de noviembre. En ese sentido, se tiene previsto la preselección de los calificados aptos de participar en los primeros días de este mes. Además, comentó que la inversión del proyecto alcanzará alrededor de los 232 millones de dólares. La misma que se realizará bajo el esquema de cofinanciamiento que contempla el pago por disponibilidad. La misma que busca que el sector privado asuma una mayor asignación de riesgos. Como ya sabemos, los proyectos cofinanciados son aquellos en los que no es posible que la concesionaria genere ingresos suficientes de los usuarios del proyecto para que sea viable, por lo que se procura el establecimiento de un mecanismo de pago por parte del Estado, una vez finalizada la obra y puesta en operación. En el caso de pagos por disponibilidad, se trata de pagos fijos anuales, semestrales o trimestrales sujetos a la calidad y disponibilidad del servicio y de la infraestructura de la obra. En el contrato se prevé que estos pagos estén sujetos a deducciones por incumplimientos de los indicadores de servicio o por falta de disponibilidad de la infraestructura. Cabe recordar que esta obra fue presentada a un grupo de inversionistas antes de la cuarentena, lo que permitió identificar a los posibles interesados. Por lo menos cuatro inversionistas han mostrado su interés por esta obra, aunque también hay conversaciones en curso con otros postores dado que se espera que sea un proceso competitivo. Carretera Ramadilla-Santa Rosa Según informó Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la carretera Ramadilla-Santa Rosa de Acora de 28 kilómetros, la cual beneficiaría directamente a cientos de agricultores y productores pecuarios de los distritos de San Francisco de Sangallaico, Santiago de Chocorvos, Ayadi y Guaitaran, la provincia del mismo nombre, presenta un nivel de ejecución del 55%. Esta red vial, imprescindible para el desarrollo y crecimiento de la región posibilitará un tránsito fluido, lo que contribuirá a disminuir el costo del traslado de los productos agropecuarios a los diversos mercados locales, regionales y nacionales. Asimismo, facilitará los ingresos a los servicios de educación, salud, trabajo y alimentación de los pobladores. Carlos Revilla, director ejecutivo de Provías Descentralizado, indicó que esta carretera sumamente importante para la población de Guaitara, ya que tendrá un alto impacto económico y social haciendo posible el tránsito fluido de productos desde la zona de Santa Rosa de Acora, San José de Chalaca y Ramadilla hasta los mercados de Ica en menos de dos horas, lo que antes tomaba más del doble de tiempo. En detalle, la edificación de la vía impulsará el desarrollo de la manufactura de paltas en las zonas bajas, así como de papa y maíz en los valles interandinos, potenciando el comercio y fomentando la generación de más puestos de trabajo. La obra contempla la creación de la carretera en un tramo de 18 kilómetros, el mejoramiento a nivel de afirmado en otro tramo de 10 kilómetros, así como la edificación de un puente de 60 metros lineales en reemplazo de la actual estructura. El proyecto compromete una inversión total de 16.3 millones de soles, que incluye la elaboración del expediente técnico, desarrollo de la obra y supervisión. Estos trabajos son ejecutados por el gobierno regional de Huancabelica con financiamiento de provías. Tenemos que resaltar que a pesar de la paralización provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, se estima que los trabajos culminarán en el primer trimestre del siguiente año. Antapacay financiará siete grandes obras. La compañía minera Antapacay anunció la ejecución de siete proyectos en la comunidad de Tintaya, Marquirí, lo cual requerirá de una inversión de más de 17 millones de soles y que servirá no solo para beneficiar a esta comunidad, sino que también permitirá aportar a la reactivación económica de la provincia de Espinar, la cual sigue afectada por la pandemia del COVID-19. Estas siete obras generarán más de 300 puestos de trabajo directos y se estima que cerca de 1.500 indirectos en la zona a través de la contratación de empresas y proveedores locales, dinamizando así la economía espinarense. Se calcula que el impacto indirecto de estas obras beneficiarían a más de 32.000 habitantes de toda la provincia. Estas siete obras serán el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado, la edificación de módulos básicos de vivienda, establos ganaderos, salones comunales, loza deportiva, parque infantil, templo y un auditorio multiuso para el Centro Educativo José Antonio Encinas. Estas obras beneficiarán directamente a 80 familias que recibirán módulos de vivienda y en total 2.000 personas que habitan en la comunidad. El gerente senior de gestión social y desarrollo de asuntos institucionales de Antapacay, Livio Paliza, indicó que estos proyectos son una respuesta oportuna y solidaria para mitigar el impacto económico causado por la pandemia. Se espera que las obras finalicen entre 3 a 10 meses y serán ejecutados por diferentes empresas locales. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de más noticias de infraestructura para el Perú. No olviden tampoco dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!